Muy bien, vamos a hacer el reconocimiento de protección. Cada uno de nosotros necesita sentirse con seguridad todo el tiempo para poder vivir. Eso es fundamental, o sea, dentro de las necesidades básicas del ser humano, lo primero es sentirnos a salvo, sentirnos protegidos. Entonces este decreto es para esto y justo ante cualquier situación con acto de bronca, amenaza, hay personas que se dejan llevar de pronto por esas cuestiones que hay que cancelar de inmediato y hay que activar la protección. Me pasaron el caso reciente de un estudiante que estaba en una noche divirtiéndose y de pronto llegaron unas personas que le quitaron su libertad, pero ella no se quedó así y mientras estaba en ese asunto empezó a invocar al arcángel Miguel y dijo yo soy cortando y liberando esta situación, no la acepto, yo corto y libero esta situación, yo corto y libero esta situación y se puso así, hasta que le soltaron. ¿Por qué? Porque no podemos aceptar nada menor que la perfección. Recuerden, ni para ustedes ni para los otros, cuando ustedes bendicen la protección en una persona que puede estar bajo una amenaza, ustedes también, digamoslo así, se blindan de esa amenaza. ¿Ustedes se enteran de que hay una persona, qué sé yo, en una situación desprotegida? Yo soy la protección del ser. Una parte de Dios no le puede hacer daño a otra parte de Dios. Entonces tú proteges a esa persona. Si te enteras que hay una persona que, qué sé yo, está en una situación de peligro, yo soy la protección del ser en esa persona. Entonces, en ese momento viene la protección, ¿sí, José? ¿Y pero qué pasa cuando la persona hace que pase, por ejemplo, ese estudiante que lo querían privar, él provocó a eso? Exacto, es muy buen punto. Porque en teoría, podríamos decir, ¿verdad? Esto es muy interesante con la protección. Si yo me quedé en mi casa, y alarme, porque ahí todo seguro. Y entonces, la cuestión es que una persona, el vivir tiene sus riesgos, ¿verdad? Desde que somos un espermatozoide, de que vayamos a llegar o no a la meta. Y podríamos fácilmente decir, es que esa persona se lo buscó. Y podríamos tener razones también para decir, es que quedó expuesta esta persona en esta situación. Es que se fue a Medio Oriente en medio de esto. Es que es periodista y está cubriendo los crímenes y demás. Y entonces diríamos, podríamos decir fácilmente, esa persona se expuso. Lo cual no estaríamos mintiendo. Pero por el otro lado, viene el don de Dios. Y el don de Dios no tiene razones, argumentos, litigios, ni justifica, ni enjuicia a nadie. Y la protección es un bien o es un don de Dios. Entonces, no importa por las razones que esa persona haya llegado a estar expuesta a esa cuestión. La protección está ahí, va a llegar y le va a proteger. Entonces, eso es muy tremendo, ¿verdad? Cuando ustedes vean, sobre todo estos libertadores o personas que se oponen a los regímenes de estos dictadores. O personas que están machacando por aquí y por allá. Y ustedes saben que hay por allí un partido de oposición que está queriendo hacer el bien o hacer las cosas distintas. O sea, esa persona tiene derecho a manifestarse, a proponer una política distinta. Y tú sabes que está en riesgo esa persona. Entonces, yo soy la protección del ser alrededor de este político, este libertador. Que haga bien ese político, no. No es de nuestra incumbencia. Los motivos que lo impelen a estar detrás, no. Pero ¿por qué una persona tendría que estar en riesgo por emitir sus opiniones o por vivir de algún modo? ¿Me entienden? Entonces, es allí donde nosotros tenemos que ver eso. Diríamos, ¿verdad? En muchos de los casos es que esas personas las expuso. Cuando Dios entra, todos los argumentos están de sobra. Porque Dios no va a medir esos argumentos. Hay una cosa muy judía, para decirlo con todas sus letras. Que es, por ejemplo, vean hasta dónde llega porque es muy inteligente. Si tú dejas algo expuesto, visible en tu coche, tú eres parte de ofrecerle o de poner la tentación a una persona que pase y vea cosas. O sea, eso es, digámoslo así, así es como lo ven los judíos. Y dicen, yo guardo las cosas que no queden visibles para no hacer que un ser humano robe. Como cuidando a la otra persona de su karma, pues. Y eso tiene mucho sentido. En el plano humano, eso es muy evidente y por eso te doy la razón en esto, José, de, este, para que andas, para que andas exponiéndote o haciendo o el otro. Pero hay momentos donde por angas o mangas ya se llegó a ese punto. La protección es lo que hay que invocar. Entonces, esto está metido dentro del rayo azul. Cada vez que ustedes ocupen, vístanse de azul, decreten el rayo azul, invoquen el rayo azul y podemos invocar esta protección y decir, yo estoy reconociendo que el ser interno en mí, en cada persona y en el universo protege contra toda falta de bondad, ausencia de perfección, negación del bienestar y de la libertad. Por eso invoco ahora los poderes protectores más grandes del ser supremo, la poderosa presencia yo soy en mí y en todo el género humano, para que se manifiesten ahora en el mundo, en este país, en esta ciudad y en cada cosa. Gracias, Padre. Entonces, ahí viene, ¿verdad? Que si tú te mantienes y tú trabajas la fortaleza divina, ese es un reconocimiento. Nada te puede perturbar. Hay algo muy bello conforme pasan los años y como en esta vida nada más he pasado los años viviendo con metafísica, pues creo que se pasa doblemente feliz. Porque tú vas sintiendo, yo creo que cuando te llegan los años tú vas sintiéndote más señor o más señora, ¿verdad? me perdonan las señoritas. Pero a lo que me refiero es... No, no, sí, aquí hay, aquí hay. Estoy seguro, estoy seguro. Es un reconocimiento, ¿verdad? El gran asunto es que tú vas sintiendo una gravedad. Tú sientes una... te sientes más robusto o más con lo que tú eres. Más a gusto con lo que eres. Eso, por supuesto, lo da la vida, pero aparte metafísica te crea otra gravedad. La gravedad de tu ser interior que entonces hace que las cosas se acomoden para que todo funcione coordinadamente junto con todos. Y eso es justo algo que todo mundo debería de sentir, de vivir, de no estar... no hay por qué estar litigando. No hay por qué estar sacando fuera las cosas. Y es así, ¿verdad? Como una piedrita bien puesta, allí vas a agarrar tú tu gravedad. Y eso es la fuerza del bien. Si tú tienes ese propósito constructivo, lindo y demás, esa gravedad va a ir agarrando dentro de ti. A ver si alcanzan a leer bien. Dice... Cada célula de mi persona y todo individuo en este lugar, país, gobierno, la educación, las finanzas, la salud pública, el arte, la ciencia y la tecnología son sellados ahora en la fuerza irresistible del bien del ser universal para que toda la energía que no sea amor, orden y honestidad sea disuelta y purificada en perfección. Yo soy en mí, en ti y en esta situación, la llama ardiente del corazón del ser universal que rodea, rodea, rodea y nos hace invisibles e invencibles a toda creación siniestra y a toda energía inferior al ser universal. Yo soy la única presencia, yo soy el único poder, yo soy la única sustancia, eternamente sostenida en ti y en esta situación hasta el final de los tiempos y su liberación final, el ser universal nunca falla. Gracias Padre. Gracias Padre. Entonces vamos agarrando ese power interior, esa fuerza interior que no es nuestra, es la fuerza de Dios a través de nosotros. Todo poder es prestado y así es que Dios nos dota de todo el bien. El cumplimiento de todo esto, siempre hay que decretar que nuestros decretos se cumplen, porque hay personas que dicen, yo decreto pero mis decretos no se cumplen, entonces ¿qué pasó? Que si se le cumplen, pero como decreta que no se cumplen, se cumplen cuando no se cumplen. Espero que no haya cantifleado mucho, ¿verdad? Pero hay que decretar que nuestros decretos se cumplen y podemos decir, conquistadora, rey, invencible, de poder y protección de la mágica presencia, yo soy lo que yo soy y raya, y raya, y raya y comanda que este reconocimiento del bien y estos decretos queden cumpliéndose inexorablemente en todos los planos, renovándose autosostenidamente mil veces mil, cada segundo, cada hora, cada día, cada año, cada siglo, cada milenio y cada era, en cada electrón emanado desde el gran sol central, eternamente sostenido, multiplicando su ímpetu hasta la total liberación de toda la humanidad, cumpliéndose inexorablemente, los ejércitos del mal caen y se destruyen ahora, se estrella la puerta donde se halla el mal y se construye una muralla protectora, el imperio del mal se termina ahora, ha llegado a su fin la maldad. Gracias, Padre. Cabe destacar que todos los decretos, reconocimientos, los maestros los agarran, agarran esa energía y ellos la usan para lo que más vean que es conveniente en el radio humano, pues. Vamos a realizar reconocimientos de la conciencia, de nuestro entendimiento, de las cosas, de la vida, de lo superior y esto es justamente que se ilumine con la luz de la conciencia, el sol es el sol que da luz y la luz nos permite observar las cosas y si nosotros podemos observar las cosas podemos reconocerlas, en este caso podemos hacer este reconocimiento de la conciencia como lo que nos hace saber, sentir, tú si no tienes conciencia no puedes ni siquiera pensar en Dios, entonces que es primero la conciencia o Dios, el huevo o la gallina, ¿me entienden? Si no hay conciencia no hay contemplación en Dios y si no está Dios ¿quién creó la conciencia? Entonces muy interesante podemos decretar la conciencia es lo único que existe en el ser supremo y absoluto llamado Dios por los cristianos Adonai por los judíos Alá por los musulmanes para Abraham por los hinduistas que habita en el humano como el ser interno esta conciencia es inteligencia iluminación sabiduría discernimiento y es lo que hay que desarrollar teniéndola se tiene todo lo demás estudiar hace que nuestra conciencia se expanda que podamos nosotros reconocer todo esto que vamos hablando y es por eso tan importante este descubrimiento interno que nosotros podamos descubrir lo que hay en nuestra conciencia aquí es donde está la clave de metafísica metafísica ustedes van a ver que son cuatro pilares pero esos cuatro pilares si tú los empiezas a practicar en tu día a día entonces todos tus días van a ser nuevos y siempre vas a estar descubriendo algo el asunto es cuando una persona cree que ya descubrió todo lo que había que descubrir con su metafísica interna y entonces se traba se cicla y pues ya no hay mucho para donde ir pero si tú todos los días estás viendo a ver por qué estoy viviendo esto a ver qué es lo que esta situación me tiene que enseñar qué es lo que yo vine a aprender aquí de qué se trata y si tú estás en actitud de descubrimiento lo que va a pasar es que se te van a revelar cosas que ni te imaginas ni te imaginabas que podían darse en tu vida y podemos hacer este reconocimiento y decir yo soy la conciencia capacitada descubriendo dentro de sí misma la presencia y el poder del yo soy precipitando las ideas prístinas de perfección desde el ser absoluto energizadas hacia la manifestación por la presión de mis pensamientos y sentimientos entonces se trata de nuestra observación nuestra conexión con la vida universal y hacernos uno con la conciencia divina podemos decir yo soy la conciencia que desciende del ser a la conciencia individualizada al mundo mental emocional y físico asimilando la comprensión la vitalidad las emociones la autoconciencia en expansión multidireccional yo soy el aquí y el ahora yo soy consciente que yo soy el yo soy en cada yo soy yo soy la presencia que rompe trasciende y que asciende toda apariencia de separación yo soy la unidad gracias padre y esto nos va a llevar también a la ascensión de nuestra conciencia nosotros podemos estar aquí y nuestra conciencia puede estar ascendida podemos decir yo soy el yo soy ascendiendo a toda la humanidad a la conciencia del yo soy a través de toda esfera plano reino elemento edad religión y yoga yo soy la plenitud ilimitada de la conciencia omnipenetrante omniabarcante omniincluyente omni dirigida omnisapiente omnicuacionante omniveraz omniprovedora omnicompasiva en el yo soy presente yo soy la conciencia de todos los clarificados del firmamento yo soy sintetizando todos los estados de conciencia multidireccionales yo soy el yo soy de todo lo que es fue y será gracias entonces la unidad de la conciencia tu conciencia se vuelve una cuando tú empiezas a conectar todo y cuando tú empiezas a ver que todo te está hablando y todo es uno y van a haber momentos en tu vida donde tú vas a encontrar que en ese momento de tu vida todas tus partes todos tus elementos todas las personas que has conocido van a estar allí presentes como uno solo eso todo el tiempo es así pero hay un momento donde viene esta claridad ¿verdad? donde viene esta ubicación de nuestra conciencia entonces por eso hay que estar atentos a estos mensajes y podemos decretar yo soy la causa sin causa que absorbe todos los efectos y asciende al océano del cosmos yo soy la mente universal inconcebible yo soy la conciencia de unidad que es libre en la totalidad del espacio yo soy la conciencia clarificada que va va y va llega y está en la otra orilla la tierra pura del esplendor sin límites yo soy la conciencia de la eternidad de la tierra pura del esplendor sin límites yo soy absorbiendo el absoluto manifiesto e inmanifiesto hasta el silencio de la eternidad gracias Padre vamos a realizar ahora el reconocimiento del amor eterno este funciona cuando las cosas no están funcionando cuando las cosas se traban es porque hace falta amor no importa en qué ámbito sea en el de negocios en el familiar en el profesional en el de amistades el amor es el engranaje del aceite que engrana todas las cuestiones de nuestra vida y el amor trae alguna cualidad que se denomina cohesión que es que todo se una que todo se fije y de una forma completa y digamos así indestructible esa es una cualidad del tercer rayo rosa del amor entonces para activar este reconocimiento que esa fuerza del amor eterno nos nos haga concretos nos haga sólidos solidifique toda nuestra vida todo lo que querramos pues que se solidifique nuestra vida y podemos decretar si les parece bien yo soy reconociendo que el ser supremo universal es amor diplomacia cohesión rectas relaciones humanas y por esto invoco a los grandes poderes y fuerzas del amor eterno de la totalidad de la vida del ser absoluto y la amada presencia del ser eterno en mi y en cada persona te amo te adoro yo soy enviando la fuerza del amor eterno que subyace la totalidad de la vida a todas partes yo soy impregnando con el poder del amor eterno a toda vida que yo contacte este día en pensamientos sentimientos palabras o acciones no critico no condeno ni juzgo en este día muy importante también bañarnos con el rayo rosa todas las mañanas el rayo rosa es el que hace que nosotros tengamos también energía para amortiguar todos los impactos de nuestro día y eso es muy sencillito ¿verdad? podemos hacerlo poniéndonos de pie un instante vamos a visualizar cómo se inunda de puro rayo rosa nuestro mundo y podemos decir yo soy abriendo yo soy abriendo al amor puro al amor puro al amor eterno al amor eterno toda mi vida toda mi vida yo soy el amor divino cargando mi vida mis pensamientos mis sentimientos mi cuerpo físico mi cuerpo físico y mi energía para todo aquel que piense en mí para todo aquel que piense en mí que me toque que me hable que me sienta Yo soy el amor divino Para toda vida en todas partes Te envuelvo en mi círculo de amor Yo soy el rayo rosa Del amor liberador Liberando a toda vida en todas partes Gracias Padre que así es Podemos tomar asiento Y vamos a pedir que ese amor divino reine en nuestra vida Y podemos decir Yo soy decretando la plenitud de la fuerza del amor universal Desterrando y disolviendo toda falta de agradecimiento Resentimiento, herida y cicatriz de mi memoria y mundo emocional Yo soy dirigiendo el gobierno La educación, las actividades, el arte, la ciencia, la medicina La tecnología y la religión de esta ciudad País y todo el planeta Gracias Padre Esa fuerza del amor divino Se expande a través del cosmos Y nosotros vamos a decretar que esa energía que nosotros concentramos aquí También llegue a más seres Y podemos decir Yo soy la fuerza del amor Encendida en todo mi ser Expandiendo el poder del amor a los cuatro puntos cardinales Contagiándoselo a todo el mundo Yo soy sellado, sellado, sellado En un pilar de amor conquistante Yo soy invocando el poder del amor Y a todos los grandes seres del amor divino Que sirven a la tierra Para que enciendan, enciendan, enciendan El fuego del amor con el poder de mil soles En cada parte de mi ser Mi mundo, mis seres queridos Y toda persona, lugar, condición y cosa en este planeta Ahora mismo Y que se mantenga en sentido allí Hasta que toda vida aprisionada Sea liberada por la fuerza del amor de la totalidad de la vida Gracias Padre El amor también es sensibilidad, es sutileza Este amor es justo lo que nos trajo a este mundo Y lo que nos mantiene en armonía con todos Vamos a fundirnos con ese amor divino Con ese océano de bien Para que nos traspase Y tenga que pasar lo que tiene que pasar con el amor A veces nos ponemos duros Nos ponemos aferrados Con nuestra mente muy tensa Y el amor no ocupa de eso El amor ocupa pasar a través de nosotros Y hacer su trabajo dentro de nosotros Y podemos invocarlo así Fundirlo en nosotros Yo soy uno con un ser interno propio Y todos los seres de la tierra Yo soy la bota que se funde en el océano Y el océano se funde en mí En armonía con todo cuanto vive y amo Con todos los seres humanos Como discípulos del mismo Maestro Hijos de la misma madre El mismo padre Todos compañeros y hermanos Gracias Padre Gracias Padre Ahora vamos a reconocer la purificación Estamos en los momentos justo Donde se requiere más toda esta pureza ¿Verdad? Los litigios mentales Nos van dando cuenta De que no sirven para nada Escuchaba por allí ¿Verdad? Más vale estar en paz Que tener la razón Más vale hacer el amor Más vale tener una mente pura Lejos de conflictos Que estar buscando allí el litigio A ver como le voy a decir Y ahora que le vea Le voy a contestarlo ¿Por qué no le dije esto? Que ya Y así nos acordamos Justamente Porque nuestra mente Está tóxica pues Está pendiente de haber En cómo se enreda Y pelea Y busca bronca Y eso es justamente Toda la energía de pleito Que existe en el mundo Se va justamente A donde hay un conflicto bélico Para ensanchar Esa energía Una persona De fuera dice Ay cómo puede ser Que hagan eso Que maten Que hagan bombas Y todo eso Y no nos damos cuenta Que somos La raza humana Con todos los conflictos Que tenemos Con cualquier persona Los que mandamos Esa energía Metafísicamente allí Y al revés también Cuando hay un grupo De pureza De expansión del bien Que se junta Decreta Envía amor Perdón Liberación Eso también se junta Genera una masa crítica Y va a donde debe de ir Entonces La metafísica Digámoslo así Global Es lo que nos da Los hechos Que ocurren En todo el mundo La purificación Ayuda a que se Acabe toda esa Toxicidad Mental Emocional Física Vital Y podemos reconocer Y decir La pureza De mi ser interno Y del ser universal Está conmigo ahora Yo soy La pureza Que vive Y respira En cada átomo De mi ser Borrando Toda la impureza En este país Esta nación Y el mundo entero Que así sea Con el más sagrado Nombre de Dios Que yo soy Lo que yo soy Donde Dios se expresa Se expresa en pureza Se expresa en belleza Se expresa En majestuosidad Ustedes cuando vean Un roble Y vean esas ramas Maravíllense Justo Porque son Como Dios crea En ramas En crecimiento Ilimitado No se mide Pues Nosotros tampoco Midamos La mente que mide Es la mente humana La mente que hace cálculos Es la mente humana Frívola Fría La mente divina No mide Y como no mide Todo es ilimitado La mente humana Al medir Limita Su crecimiento Su bien Su majestuosidad Esta semana Pasó fia hiking Y me puse a observar Los árboles Como entre ellos mismos Se buscan Y se Sus Hasta se inclinan Para Para como Vas a visitar A sus compañeros Que están Al lado Se abrazan Ajá Si Si ustedes ven Quédense En frente De un árbol De un De la naturaleza Y van Si observan bien Hay una ramita Si ustedes hacen Observación consciente Una ramita Que les va a saludar Que no tiene que ver Con el viento Que está pasando Ni con una ola Que se yo Es una ramita Disfuncional O sea Que Que trabaja Distinto a como Las demás trabajan Porque en realidad Es el árbol O el elemental De ese árbol Saludándote La naturaleza Busca el contacto Con la vida Y si ustedes Hacen esa Observación Consciente La vida Dentro De ese Elemento Se activa Y les responde Entonces Si Observando Vas a encontrar Todas esas maravillas Si noté Que Íbamos caminando No se movía Ni una hoja Y de repente Llegó Un aire Y fue Y fue Y fue Sí 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 Eso ocurre De verdad De la nada Llega una ventisca O llega un aroma Eso Es justamente Parte de la respuesta A nuestra observación Y usamos Como los debas Los debas Los debas Que esta purificación Que hemos decretado Se expanda Podemos decir Amados poderes De purificación Del ser interior Surjan Broten Y ánclense En el centro De mi ser personal Como un sol radiante Girando Y expandiendo Sus rayos Hacia cada persona De este país E irradien Su luz Blanca Cristal Purificando Los planos Físicos Etérico Astral Y mental Manifestando La luz Purificando Todo pensar Sentir Actuar Y hablar Limpiando Todo sonido Toda percepción Toda visión Sabor Y aroma Barriendo El reino De la oscuridad Haciendo Imperturbable La luz Perfeccionándolo Y envelleciéndolo Todo Gracias padre Gracias padre Igualmente El reino mineral En algún momento En un centro De metafísica Teníamos un piso De mármol blanco Y cada día Que llegábamos Las venas Del piso Cambiaban De dirección Porque el reino Mineral Y en el caso De los cuarzos Y el mármol Tienen venas Porque ya Están buscando Saltar al siguiente Reino Vegetal Y entonces Ellos se comunicaban Por medio De las venitas O de las vetas Que se crean En las En las piedras Entonces Ese reino Se expresa Siempre En pureza Entonces A una vez Que cumple Su misión El reino mineral Pasa Al siguiente Nivel Que es El reino Vegetal Exactamente El reino mineral Busca evolucionar Hacia el reino Vegetal El reino vegetal Busca evolucionar Hacia el reino Animal El reino animal Busca al reino Humano Y el reino Humano Al reino Divino Que es el Siguiente Nivel Que nos Corresponde Llegar Y ahora Vamos a purificarnos Nosotros ¿Verdad? Porque es lo más Importante Podemos decir Mi cuerpo El cuerpo De toda esta ciudad Y esta nación Son ahora Purificados De toda aflicción El mal No existe No tiene razón Yo soy La pureza La armonía Y la belleza Descendiendo En mi casa Mi ciudad Y mi nación Como copos De nieve De luz Brillante Y resplandeciente Purificando Mi mente Mi corazón Y el de todos Los seres humanos Eternamente Amén Poderoso rayo Blanco Linde Purifica La atmósfera De toda De toda contaminación De toda contaminación Eso es muy interesante Cuando hay mediciones De contaminación Y hay días Que está más contaminada La atmósfera Que otros No es tanto La contaminación De los autos O demás Y es la contaminación Mental De los habitantes Y es allí Donde el ser humano Necesita Purificarse Y los tratamientos De purificación Trabajan para eso Como hoy Amaneció El día Lleno de neblina Y tú me habías comentado Que porque los maestros Ascendidos Bajan A purificar La ciudad Si Si aprovechan Todas esas corrientes De energía La nieve Es un factor Purificante Tal cual O sea Donde hay nieve No puede haber Pensamientos negativos Oye que si En una ocasión Si a la nieve Me dormí Subí a la nieve Y me quedé dormida Y yo misma Me extrañé Y dije Wow Nunca me había pasado Había subido Otras veces Y no me había pasado Y en esa ocasión Hasta Me quedé Me senté Y me recosté Y me quedé dormida Como por 5 minutos Eso Y dije Oh Y de algo diferente Si Se te purifica Tu mente Muy interesante El reconocimiento De vida y salud Es importantísimo Sin lugar a dudas Esto está Connotado En el rayo verde Visualizarlo Decretarlo Activa esa cualidad Vestirse de verde Y podemos ahora Decretar la vida ¿Verdad? El ser Es vida Dentro de nosotros Eso es evidente Ahora vamos a reconocerlo Y decir El ser En cualquiera De las formas En que se exprese Ser individualmente Como el ser interior O el ser supremo universal Es vida Y esto es existir Tener salud Vinculación con la existencia Es la más pura verdad Realidad Inegable Y si esto es así Por el magno poder De la vida existente En todas partes Niego rotundamente Cualquier manifestación De falta de salud Vitalidad Existencia Verdad Y vinculación Y ahora vamos a firmar La salud de nosotros Y decir Yo soy Las cualidades De sanación En cada conciencia Dando vida Inmunidad Y ciencia A toda apariencia Que no sea sanidad La vida Que late Dentro de mi corazón Sabe lo que es Constructivo Alivia y libera De la esclavitud De toda enfermedad Gracias padre Entonces Tú reconoces Que dentro de ti La vida es salud Y todas las células De tu cuerpo Tienen que trabajar Saludablemente Si hay alguna Desordenada Por malos hábitos De pensamiento De sentimiento Con esto Empieza A cancelarse Su trabajo Y al mismo tiempo Si se ocupa Para otra persona Tú puedes Visualizar Cómo esto Se lo estás proyectando A otra persona Que ocupa Esta cualidad Ahora vamos A consagrarnos Al ser Y podemos decir Yo soy Consagrando Mi vida 24 veces Cada hora Al servicio Del ser universal Y de mi ser Interno propio Que es el bien Para que sólo La perfección Tome cuerpo En mí Y en toda La humanidad Gracias padre Vamos ahora A hacer reconocimiento De paz Misticismo Y provisión Fundamental En nuestra vida La provisión Es la conciencia De que todo Está dado Por adelantado Es la conciencia De que Dios Es el gran Y supremo Dador de todo Y que por lo tanto Todo eso está cubierto Antes de que nosotros Lo pidamos Entonces es colocarnos Desde el lado De la abundancia O desde la oferta O desde Dios como dador Más que en el papel De nosotros Necesitados Es el ponernos Del lado Del don Este reconocimiento Podemos decir El ser absoluto Universal Y mi ser interno Individual Provee de toda Cosa buena Y necesaria Al universo La tierra Y toda la humanidad Para así Dar paz Por lo tanto No hay por qué Aceptar Ninguna carencia De nada De lo que haga Falta Para vivir En armonía Abundancia Y prosperidad Para tener Y poder Dar a manos llenas Como manda La buena voluntad Gracias Padre Eso es así ¿Verdad? A manos llenas Dios nos da Y nosotros también Si somos ese canal De provisión Vamos a dar siempre Felices Contentos A manos llenas La paz Estamos en estos momentos Donde es importantísimo Sentirla Pensarla Decretarla Tener pensamientos Pacifistas Una vida pacífica Y podemos Hacerlo también En ese tono Pacífico ¿Verdad? ¿Cómo dice? La provisión De toda cosa buena La paz en el mundo Paz en mi mundo Paz, 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 paz Paz en el mundo Paz en mi mundo Paz, paz, paz Paz en el mundo Paz, paz, paz paz tranquilidad gracias padre la suministración vamos a decretarla y este decreto recuerden este reconocimiento se hace frotando el dedo gordito con los demás dedos como contando el dinero y en este caso como recibiendo ese suministro o sea si 12 dios es el grandador uno es el gran recibidor de ese dote pues suministración poderoso y magno ser absoluto trae a mis manos la sustancia universal que me hace falta para vivir divinamente con el confort y paz de la prosperidad suministra suministra suministración precipita precipita precipitación provisión a provisión aproba la provisión yo soy la provisión de la fortuna haciéndonos ricos o plentes y danivosos yo soy sellando 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 este reconocimiento de paz y provisión ya no hay contiendas ni carencias reina la armonía en cada mundo interior gracias padre el suministro viene cuando te quedas en paz y cuando tienes suministro pues también estás en paz o sea va de la mano en todo este propósito el trabajo vamos a hacer reconocimiento del perdón en nuestra vida este perdón está de la mano con el séptimo rayo violeta visualizarlo pensarlo sentirlo decretarlo es vital no importa que hagas a qué te dediques cómo te llames cuántos novios tengas no importa nada de eso la llama violeta es tres veces al día nunca es suficiente llama violeta porque siempre hay algo que va a transmutar trascender por encima de cualquier circunstancia y es muy sencilla la llama violeta nuevamente podemos solamente pensarla visualizar un rayo violeta y decir yo soy yo soy la ley del perdón y la llama violeta estalla y se enciende consume y disuelve toda creación humana imperfecta en mí y en todos soy antorcha de llama violeta soy antorcha de llama violeta y todo lo que viene a mí es instantáneamente transmutado visualiza tener una luz violeta de pies a cabeza inundándote abarcándote y sintiendo ese vínculo divino con ella gracias padre perdón incondicional nuevamente verdad el perdón por más que alguien la haya regado cajeteado cagado jodido regado el perdón está disponible para todos bajo cualquier circunstancia dios no mide nada de eso dios lo suelta libremente dios no condena a nadie entonces podemos reconocerlo para nosotros y para todo el mundo y decir yo soy reconociendo el ser supremo universal y el ser individual son perdón misericordia confasión transmutación orden ceremonial manifestándose en el rayo electromagnético de luz violeta violeta por eso su nombre en este momento traigo la imagen de esta persona situación cosa o país con quien no estoy en completo acuerdo ha habido agravios y le envió el perdón amoroso incondicional del rayo electromagnético de luz violeta gracias padre entonces todos los días te visualizas así fundido en esa llama violeta puro llama violeta que nada más se te vea tu carita y todo lo demás metido en el rayo violeta porque hay muchas energías dentro del cuerpo se mueven muchas tendencias de pensamientos de sentimientos de carácter hay personas que en realidad son enojonas por hábito entonces cuando tú activas la llama violeta esos conductos o esos surcos que iban formándose debilis de enojo de conflicto y demás se van como manifestando de otro modo y la energía va recuperando tu energía las personas por eso se enferman porque van mandándole más energía de la que debe a ciertas partes del cuerpo y aparte esa energía ulcerada el perdón para todos podemos decir el poder controlado de mi atención hace fluir el perdón de toda la vida y de mi ser interior para todos justos e injustos yo soy invocando la ley del perdón y el rayo electromagnético de luz violeta aceptando la poderosa actividad de la misericordia de mi ser interno que transmuta y disuelve la energía de la vida que usé mal ayer gracias padre ya ni te ves mira está todo metido en el pilar de fuego violeta este tiene un pelito así un callito del rayo violeta y vamos a invocar las conciencias de transmutación más poderosas del universo y decir yo soy uno e indivisible con todas las conciencias de perdón y amor compasivo transmutación liberación y misericordia que existen en el planeta tierra y todo el universo en su manifestación gracias padre y muy bien y para cerrar vamos a reconocer shambhala shambhala es donde se junta todo el bien del mundo todas las fuerzas constructivas de la humanidad todos los pacificadores todos los que aman la vida todos los los seres que se dedican a la sanación todos los donde se encuentran los seres más inteligentes y clarificados los budas los santos los mahatmas ahí es donde coinciden todos y esa fuerza la utilizan justamente para traer bien al mundo y siempre están del lado de la construcción esa jerarquía espiritual justamente se junta en shambhala shambhala es más bien el taj mahal que se encuentra en india es una reminiscencia divina de como luce shambhala aquí en la zona de new york en long island y allí es donde trabajan y viven esas inteligencias maestras podemos reconocer que siempre estamos recibiendo esa ayuda de los maestros y de los grandes seres de shambhala y decir yo soy reconociendo que mi persona no está sola abandonada a la deriva o la merced del mar mi persona la humanidad de este país y el mundo estamos acompañados guiados y protegidos por shambhala y sanatumara siempre y cuando aceptemos invoquemos visualicemos y vivamos de acuerdo a los lineamientos del proyecto de shambhala de allí es donde viene esa masa crítica de bien esos arcángeles esos maestros están atentos de todo eso y ustedes pueden pedir en las noches ir y servir en shambhala quieren ir en la noche le pueden hacer un decreto y decir mientras mi cuerpo duerme mientras mi cuerpo duerme yo visito shambhala yo visito shambhala para aprender para aprender servir servir y ayudar y ayudar en lo que sea necesidad en lo que sea necesidad en lo que sea necesidad gracias padre gracias padre vamos a aceptar shambhala si les parece bien yo soy aceptando la compañía guía instrucción y protección de shambhala y sus maestros de sabiduría en pleno para guiar con sabiduría afecto armonía belleza vitalidad devoción y orden ceremonial mi persona toda la humanidad el gobierno la educación la cultura el arte la ciencia la tecnología la religión y la diplomacia de este país todas las naciones del mundo y toda la tierra sin que ninguna energía destructiva interfiera y ahora vamos a decretar que shambhala desciende a este mundo yo soy aceptando el descenso de la corriente espiritual liberada desde shambhala fluyendo hacia la humanidad estableciendo el sendero de luz para el advenimiento de la conciencia despierta en todo el mundo los maestros de sabiduría de la asamblea de shambhala permanecen conmigo ahora dándome sus bendiciones protegiéndome y manteniéndome firme en la vivencia espiritual realización y exteriorización de todo lo que es mi ser interno eternamente así es gracias padre gracias padre pues con eso hemos terminado nuestra actividad de hoy muy activa verdad muy muy reconocido con mucho reconocimiento que nos llevamos el día de hoy si les parece bien vamos a hacer nuestra donación para retribuir por estas enseñanzas por poderlas practicar y con eso cerraríamos la sesión del día de hoy gracias